¿Qué tiene que ver Bob Esponja, una parodia de Sonic y las granjas de carne feliz? Bueno, tienen muchísimo que ver. Pero antes de comenzar con la esperada parte 2 de este ARG, quiero que me regalen 2 minutitos guapos. Quiero darles las gracias por el gran aceptamiento que tuvo el ARG en el canal. En verdad se los agradezco bastante, muchas gracias por su inmenso apoyo. Y debido a este gran apoyo que le dieron, la serie va a continuar. Quiero darle las gracias a Brandon Daniel Núñez Urunaga, ese es su nombre completo, por favor doxenlo. Que gracias a su contribución hizo que abra los ojos porque guapos, este ARG no es solo Happy Meat Farms. El ARG va muchísimo más allá. Si creías que solo existía este canal y la página web para buscar pistas, estás muy equivocado. Hay 3 canales y otra página más en la que debemos de excavar y en las cuales debemos de encontrar aún muchísimas más pistas. Si aún no ves la primera parte de este video, te dejo en la anotación de aquí arriba para que te pongas al tanto y no te pierdas ningún detalle. Y ahora sí guapísimos, comencemos. Todo este ARG se remonta a abril del 2021, cuando Alex Bale, un canal que se dedica a subir todo tipo de cosas, comenzó una serie en su canal sobre Bob Esponja. Ya sabes, las típicas teorías de por qué existen dos rey Neptunos y así. Lo curioso de esto es que al final de su tercer video sobre Bob Esponja, sucede lo siguiente. Gracias. 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 Alex Bale alimenta algo. ¿Pero a qué se supone que alimenta? Bien, chicos, esténse tranquilos. ¿Notaron que la cosa que alimentó le di una nota con el número 4? Al parecer lo que es esa cosa, le ha estado dando indicaciones a Alex Bale sobre los videos que tiene que hacer. ¿Pero por qué? Al inicio de este video, Alex Bale nos dice que los videos de Bob Esponja lo impulsaron a la fama. Lo que podemos suponer es que esta cosa lo ayuda a subir audiencia a cambio de alimento, claro, pero no nos enredemos, chicos, porque tal cual como lo pone la nota, tendremos que dirigirnos al capítulo 4 de esta serie, donde al inicio Alex Bale nos recalca que hace más videos, no solo sobre Bob Esponja, que por favor los vean. Dándonos a entender que en realidad él no quiere hacer estos videos, pero que como funcionan, pues lo hará. Incluso diciendo que adquirió un nuevo admirador conspiranoico, el cual su nombre es Carl. Este pelón va a ser importante para después, mientras enfoquémosnos en el final de este cuarto video sobre Bob Esponja. Énfasis en la palabra supongo. Alex no quiere hacer estos videos, pero ¿por qué los hace? Las respuestas pueden ser las visitas que generan estos o ¿hay algo más? Ah, hey, just wanted to let you know that I think I'm going to take a break from the Spongebob videos for a little bit. Uh, it's not you. I mean, I mean, the videos are great. People, people love them. It's just, I think I want to go back to making actual films for a bit. Uh, okay then. Uh, thanks for everything. I guess I'll just, I'll just see you around. When I found you, you were unnoticed and unloved. But now, you have millions of views. You have sponsors. Why would you forsake them? I just, you know, I don't, I don't want to really make these videos forever, you know. I don't want to be known as the Spongebob guy. My boy, you really think they will care about your little films? I am your muse. I have given you the gift of knowledge. If you wish to go back to anonymity, then be my guest. But I know who you really are. Here is where we started to join the Hilos. If you saw my video earlier, you can already know this voice. This voice appears at the end of the second video of Happy Meat Farms. Don't feed them. So, can we suppose that the thing that is in the garage of Alex is the same thing that appears in the video of Happy Meat Farms? Or is it possible that there is more than one? Tranquilo, so I also am excited. But let's go paso a paso. In julio del 2021, a channel dedicated to critics, called The Cynical Critic, subió a critique of the movie The Caballero de la Noche. Ganando muchísimo hate, ya que es una película muy amada y a la gente no le gusta que critiquen con tanto audio a algo que les gusta. ¿Podemos notar que su habitación está adornada con cosas de Sonic y con carteles de desaparecido? Al parecer, este sujeto perdió una persona muy cercana a él y estos carteles son solo para buscarlo. Así como también podemos ver cómo la puerta de atrás se va abriendo y abriendo. Inclusive en otro video subido a su canal, podemos ver cómo hay una cosa viviendo en esa habitación, ya que alrededor del minuto 15 de este video sucede lo siguiente. Hay algunas cosas impresionantes sobre el filme. ¿Una especie de monstruo? Más adelante lo descubriremos. Para esto, este crítico logró obtener muchísimos haters, así como un puñado de admiradores, debido a que criticó dos películas amadas por el público. Tanto que un hater se abrió un canal llamado Sunk, la rata azul, donde subía videos burlándose de él, con un personaje que le gustaba, Sonic. Pero, ¿de qué forma se burlaba de él? Pues bueno, de la siguiente. ¡Gracias! 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 Today, we're going to learn about the difference between a good friend and a bad friend. A good friend is someone who supports you, no matter what. Look at this friend here. He's a good friend. He gave me a flower. That's a good friend. Uh-oh, look at this. This is a bad friend. He only cares about himself. He doesn't care about what you want. He doesn't care about what you need. That's a bad friend. And bad friends go to the bad place. But that's okay. He deserved it. That's all we have to learn today. Hey, remember. Always be a good friend. Gotta go fast. Y aquí, una vez más, comenzamos a unir hilos. ¿El sonido de la parte oscurecida no te recuerda algo? Oh, sí. El sonido de esta parte es el mismo sonido que hace el sujeto H0023 del video de Happy Mythforms. Aquí les dejo una pequeña comparación. Lo curioso es que, al final, se muestra el cartel de se busca que el crítico tenía en sus videos, burlándose de que jamás lo encontrará y tachándolo de un mal amigo. Incluso, en el video de Happy Mythforms, lo catalogan como un forastero, por lo que podemos suponer que el sujeto H0023 es el amigo del crítico, el cual, a partir de ahora, le diremos Mark. El tema de que Mark es un mal amigo se recalca muchísimo más en el segundo episodio de Sunk. Uh-oh, you don't know how to help your friend? That's okay. I can make your friend all better. All you have to do is give me a flower. Ah, thank you. But if you want me to make your friend better, I'm going to need more flowers than that. What's the matter? Don't you want her to be better? A esto, Mark hace un video respondiendo todos los comentarios de odio, no solo sobre sus películas, sino también sobre la caricatura de esta rata. Un detalle que vale la pena ver es que, en la puerta de atrás, la que se abrió sola y de la que vino el extraño sonido, tiene una nota escrita con la palabra NO. La misma nota que tenía Alex Bale, donde se encontraba su musa. Oh sí, Mark también tiene una musa. Y esto se refuerza en el video respondiendo a sus comentarios de odio, donde por un segundo se puede ver un documento de texto con el título Muse Instructions, o Instrucciones de la Musa. Así como información sobre su seguro y algunas facturas médicas, por lo que queda más que confirmado que Mark también tiene una musa, la cual lo guía en sus videos. Y por un segundo, también se puede ver una bandeja de Gmail. En esa bandeja también se puede notar como las facturas médicas eran de su madre, la cual está grave de salud. Un correo de la cuenta de Sunk, incitándolo a ver sus videos, para así torturarlo con estos. Un correo sobre Anthony Williams, el cual manejaba el canal junto con él, diciéndole que publicó una miniatura y título que no debía ser. Pero dos días después, un correo de Elaine lamentando la pérdida de su amigo, Anthony Williams. Por lo que, Anthony Williams es la persona desaparecida, la persona con la que experimentaron y su compañero de canal. Y justo arriba, un correo de una empresa pidiendo una mención en uno de sus videos, un sponsor, patrocinador, la empresa HMF. ¿Dónde hemos visto estas siglas antes? ¡Oh sí! Todo comienza a unirse. Ahora movámonos al quinto video de teorías de conspiración de Bob Esponja de Alex Bale. Al final de este video, ocurre algo con la musa de Alex. Veanlo. I'll see you next time. Hey, listen, that theory was awesome. You know, I don't know how you keep coming up with these, but I mean, they're great. And listen, you were totally right, you know, the people want Spongebob theory, so who might have ignored them? So, thank you. Uh, hello? Got the, got the meat for you. Got the meat for you. All right, listen. If we're going to work on this, then we need to work on our communication skills because this, this creepy, quiet act, it's getting old. All right. All right. I'll see you next time. Why are you on my ceiling? My boy, you have done well, but if we are to continue our work, I will require something more. The end. The end. Pudimos notar cómo la musa salió del garage. Asimismo, podemos ver cómo la musa se apodera más y más de Alex. Tanto que al final ya ni siquiera aparece su nombre. Aparece el chico Bob Esponja. ¿Y el hecho de que la musa esté en el techo no les recuerda algo? Pero bien culones, pasemos a la recta final del video. ¿Se acuerdan de Carl? Carl era el fan número uno de Alex Bale. Incluso dedicándole videos y videos en su página web. Hablo de la página El Carl de la Conspiración, donde podemos ver miles de teorías conspirativas en él. Y así me siento yo, con 400 ventanas de Google lleno de un lado a otro, tratando de agarrar hilos, tratando de hacer que las cosas tengan sentido. Su sitio web está enteramente dedicado a la conspiración y a Alex. Pero eso no es lo que nos interesa, solo recuerden su cara. Pasamos a otro video de Mark, el cual tiene cosas muy peculiares. A simple vista podemos ver cómo el letrero de NO ha sido completamente quitado. Y la luz de la habitación donde estaba su musa está completamente encendida. Por lo que podemos intuir que Mark la ha estado visitando. ¿Se acuerdan del mensaje raro que desencriptamos en el video pasado? El de la asimilación del host. Pues en el segundo 50 de este video podemos ver cómo el subtítulo de una noticia ha cambiado. El cual ahora dice, comienza la fase 2, aumentó el riesgo de fuga del anfitrión, envía refuerzos. Esto haciendo alusión a que los sujetos de Happy Mythforms estaban escapando. ¿Y a qué le pedirán refuerzos? Tranquilos, no coman ansias, cabrones. Algo completamente curioso de este video es que no es como los anteriores. No son planos de la misma forma, sino que cada cierto tiempo el video cambia de escena para mostrarnos a Mark en un cuarto completamente oscuro. El cual es el mismo cuarto donde graba, pero con las luces apagadas. Aquí es donde suceden cosas extrañas. Saquen sus lupas, que nos pondremos a investigar. Quiero que presten atención a los siguientes fragmentos y que me digan si notan algo raro. I mean, really, it just feels like they were limited on resources or something and, you know, they just don't, I mean, they just, you know, they, then I'm going to give the sequel trilogy a 9 out of 10. And I just, you know, to be honest with you, I just, I feel like the, I mean, the sequels are the only canon Star Wars for me, flat out. Super, super exciting. I'm really looking forward to that. Bueno, supongo que fue algo evidente, culones. Durante estos tres segmentos que les puse, cayeron exactamente tres gotas. La primera en la servilleta alrededor del minuto 5.38, la segunda en la laptop por el minuto 5.58 y una más en el minuto 6.26 en el calendario. Tal como también le sucedió a Alex en su último video, podemos tener la siguiente teoría. Las musas te dan ideas que te ayudan a cumplir tus sueños debido a su inteligencia, en el caso de Alex y Mark, para poder ser conocidos a través de YouTube. Y mientras más las alimentas, más ideas te dan y más poder tienen sobre ti. A esto, déjenme hacer una pequeña corrección. En el último video dije que lo que significaba esto, significaba ve a alimentarlos, go feed them, pero en realidad significa do not feed them, no los alimentes. Haciendo alusión que entre más tiempo alimentes estas cosas, más poder comienzan a tener sobre ti. Por eso, ya no tienen miedo de salir de su escondite, que las veas y te atormenten todo el rato. Que comiencen a apoderarse de ti y de tu vida, sin saber que pueden las musas hacerte a largo plazo. Y si fuiste un poco analista, pudiste haberte dado cuenta que el calendario tiene algo escrito. ¿Esto es una contraseña? Pues sí y no. No es una contraseña para un sitio web como el de Happy Meat Farms, pero si agregamos un youtube.com diagonal watch al inicio, nos da un video. El cuestión está en no listado, por lo que este no puede ser encontrado al buscarlo o al indagar por el canal que lo alberga. Hablando de CoffeeMan123, lo que indica que esto lo fue creado para subir este video. Pero, ¿qué contiene este video? El video es un mensaje para Mark, el dueño del canal de críticas. Lo voy a subtitular a continuación. El video se llama Míralo Solo, así que presten mucha atención. ¿Entendido? Just make sure they don't see you watching this video. I'm sorry I can't tell you who I am. This is the only way I can talk to you without them finding out. I know who you are, Mark, and I've been watching your videos, and I know what happened to your friend. I know you've been feeding that thing in the dark, and it's been helping you make those videos, but it's, it is not your friend. It will take everything from you, and the more you give it, the stronger it gets. If you still can, you need to get your family and get as far away from that house as possible. This thing is dangerous. I don't, I don't know how many of them there are or what they really want, but you can't trust anyone, Mark. Not even, not even the people you think are your friends. I don't know if you've planted this for yet, but if you haven't, that means you still have time. So whatever it promises you, it's a lie. I'm sorry. I wish I could do more. But, I, I can't even leave my own house anymore. I don't even, I don't, I didn't want to leave this to happen. I just, I just wanted to help you. Please be careful. I'm sorry. Pues bien, ¿qué tal les quedó el ojo? La persona que le ha logrado enviar este mensaje a Mark es nada más ni nada menos que Carl, nuestro pelón favorito. Se pueden notar las similitudes físicas y de su voz, pero ¿cómo Carl sabe esto? Pues, en un video de la página web de Carl, pasa lo siguiente. Así es, chicos. Carl también fue contratado por Happy Meat Farms para promocionarlos. Carl, siendo un amante de la conspiración, obvio pudo ir tras de esta empresa. Y Carl fue uno de los primeros en lograr hackear la página de Happy Meat Farms. Por lo que sí, chicos, el canal This Place is Not Happy, que analizamos en la primera parte de este video, fue creado por Carl. Y Carl publicó los videos que él logró conseguir. Y hay algo que no les he querido decir, chicos. Y es que Carl también tiene una musa. Oh, sí, chicos. Podemos sacar varias teorías. Como que las criaturas más inteligentes de Happy Meat Farms están escapando y estas pueden ser las tan llamadas musas. O que las musas son aliens con un plan para poder usar a los humanos como recursos. Ya saben, recursos humanos. Primero utilizando a mamíferos en sus planes, como vacas, cerdos, weys. Y más al final, comenzar las pruebas en humanos. La tan proclamada madre no es más que una musa que logró entrar en Happy Meat Farms. El subtítulo de que los sujetos están escapando no es más que una forma que los aliens tienen para comunicarse con su especie sin ser detectados. Sin mandar ondas de radio que humanos puedan detectar. Subir un video a YouTube que su misma especie verá. Ya mando a más refuerzos. Pero bueno, culones. Creo que el cerebro ya me está doliando. Las teorías se nos están pasando de las manos. Y creo que el video ya ha sido lo suficientemente largo. Este RG está, pero muy lejos de acabarse. Aún quedan muchísimos más videos que analizar. Aún no hemos visto los videos de Carl y aún no hemos revisado la página exclusiva de empleados. La cual, en el último video, logramos sacar la contraseña. Muchas gracias, guapísimos, por quedarse hasta el final del video. Espero les haya gustado muchísimo. También, culones, gracias por el video anterior, el cual tuvo muchísimo apoyo. En verdad, se los agradezco bastante. Ustedes me motivaron para que este video pudiera salir a la luz. Si les gustó, no se les olvide dejar su like y suscribirse y activar la campanita. Así como seguirme en mis nuevas redes sociales que están todas en la descripción. Dejen un comentario muy bonito acá abajo y dejen sus teorías y sus hallazgos. Si este video tiene el mismo apoyo que el anterior, o un poquito más si se puede, les traeré la parte definitiva terminando con esta RG de una vez por todas. Así que, será mejor que dejes tu like en este instante, precioso. Yo fui el Mexicano López, aunque todo el tiempo estuviste viendo a... Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. Adiós.